Hay nuevos elementos en torno al múltiple crimen que inlutó a la familia Pimentel, a la población de Chalchuapa y a todo un país. Entre las víctimas, un niño de 7 años de edad, pese a que hay capturas, este caso sigue sin resolverse. Hace 14 días, la Policía Nacional Civil localizó los cadáveres de cuatro miembros de la familia Pimentel y de una joven que viajaba con ellos la noche que fueron vistos con vida por última vez. El hallazgo se registró en una finca de Nahuizalco, a un kilómetro de distancia de la carretera que conduce a Los Naranjos, en El Canelo, desde donde la esposa del preparador físico, Omar Pimentel, hizo una llamada notificando que una llanta del vehículo se había ponchado. Según el director de la Corporación Policial, Howard Cotto, diez presuntos pandilleros habrían participado en la privación de libertad y posterior asesinato, dos de los cuales ya están muertos. Dos de ellos han sido asesinados, de acuerdo a lo que sabemos, eso lo tenemos que confirmar. Las preguntas son, ¿quiénes los habrían asesinado y cuál fue el motivo? La respuesta, según el titular de la Policía Nacional Civil, es evitar que más información salga a la luz. La lista de sospechosos se alarga y el caso sigue sin resolverse. Y a este punto sí tendría que ser yo bastante categórico en decir que no descartamos ya ninguna línea. Diez son los implicados en el múltiple crimen, seis ya están tras las rejas, dos están muertos y dos más siguen prófugos de la justicia. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos.